El estuche rígido Vanguard 27F Capacidad de soportar hasta 120 kg de peso exterior. Contiene gruesos pestillos de bloqueo de liberación rápida. Dos orificios reforzados con acero que son ideales para el uso con candados para una mayor seguridad. Pies de goma antideslizante y una sólida asa ofrecen una mayor durabilidad. Sus medidas externas son 28.5 x 26 cm. Medidas internas 25 cm x 19 cm. Interior de espuma de alta densidad personalizable en forma hexagonal. Contiene dos niveles de almacenaje y una tapa. Veamos un ejemplo de la capacidad de este estuche. Una cámara reflex 40D con un lente 17-85 y un flash Canon 430 EX2. Me damos un ejemplo sencillo de la protección de este estuche rígido. Me damos un ejemplo de la protección de los pisos. Y un ejemplo de la protección de los ingredientes. Capacidad de soportar. This is the first time de cortar el set. Conocimiento de la protección de los ingredientes. Clico de soportar. La protección de soportar. ¡Todo bueno! Comencia de soportar. Comencia de soportar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!